Bueno, ambos van a querer conquistar este 8,5 millones de votos o 7% de sufragios de la llamada tercera vía, los candidatos Ciro Gómez y Simone Tevici, y los dos van a entrar en contacto seguramente con ellos para conseguir el apoyo. Como en la primera vuelta va a ser muy importante el voto de las mujeres y de los evangélicos, y de hecho Bolsonaro ya ha dicho que va a lanzarse a por el voto de las mujeres, es posible que por indicación de su hijo Carlos, que es responsable de su vida online, también recupere temas tradicionales como la lucha contra el aborto, la lucha contra la legalización de las drogas y la defensa de la familia tradicional. Por su parte, Lula tiene que conquistar el voto de una parte de los moderados, pero tendrá sobre todo que desvelar qué quiere hacer con la economía, dejar de hablar de lo que hizo hace más de 10 años y desvelar qué quiere hacer en el futuro de con Brasil. Bueno, perdón por la interrupción y mi segunda pregunta. ¿Hay temores de desórdenes si llegara a ganar algún candidato por el estrecho margen, pensando por ejemplo en Lula da Silva? Esa es la pregunta del millón, no lo sabremos hasta llegado el momento. Lo que sí puede haber es un recrudecimiento de la violencia electoral. Hemos visto en la primera vuelta que ha habido ya tres asesinatos de izquierdistas a manos de bolsonaristas y varias agresiones. Este es el principal temor, cómo va a ser la campaña, si va a ser pacífica y después del resultado todavía hay mucho camino por delante.